Así terminó el grupo México, ocho puntos, Jamaica, seis puntos, y Zulinan, Zulinan, un punto. México avanza al Final Four, en un partido muy cerrado con Jamaica, muy difícil con Jamaica, Jamaica vino a tratar de ganar, a ganar, quería ganar Jamaica, quería ganar. Y en los dos partidos que jugó contra México, allá y acá, no perdió. No perdió, incluso hoy hizo cambios ofensivos. No, no, bien. Ahora, no salgamos de perspectiva y digamos, bueno, entonces el que el Tata Martino no estaba mal, porque con Coca, los mismos jugadores, tampoco funcionaron los mismos resultados. Pero yo creo que no hay ni siquiera comparación. El Tata Martino fue todo un proceso, y en la Copa del Mundo tenía que dar un salto de calidad, no lo hizo. Hoy Coca está empezando. El único pero para mí, quizás, hoy que no haya jugado en determinado momento, que no haya cambiado y jugado con dos puntos. Que no haya sido atrevido. Que no haya sido más atrevido y jugar con dos centros delanteros. ¿Tú crees que con Coca se dé el salto de calidad? Ojalá. Ojalá, José Ramón, porque es el que está, ¿eh? Ya lo eligieron, es el que está. No creo que lo vayan a cambiar. Ojalá dé ese salto de calidad. El tema del Azteca, honestamente y con todo respeto. Ya no pesa. Si va, ya no pesa, y si van a ir para chiflar, ¿sabes qué? Llévenlo a otra plaza. Llévenlo a León, llévenlo a Monterrey, llévenlo a Guadalajara. Lo platicábamos con Jerez. Pero no lo sacan del Azteca, la selección. ¿Sabes qué? Es un producto, es un producto. Si hoy ya no pesa el Estadio Azteca, busca otra plaza. Que hay otras plazas en México que están ávidas de recibir y de aplaudir y apoyar a la selección nacional. ¿Lo ha recibido? No sé, Torreón, León, Monterrey, Guadalajara. La misma Tijuana, a lo mejor ahí. No, Juana, León. La gente de San Diego se cruza. El problema es la cancha, ¿no? Por eso. A Puebla, llévate la Puebla. ¿El problema es el estadio? No, pero es otro tema. O sea, abucheando a Ochoa, a Jiménez. Pero no sería mejor que la selección jugando bien enamore a su decisión. Pero ya pasó en las eliminatorias contra Jamaica, Canadá, Estados Unidos. Ya no es el Azteca que abruma al rival, que le ayuda al jugador o el jugador no le ayuda al Azteca. El milagro no salió el ingreso de hoy. Bueno, ponlo en el Azteca. No se acordaron del grito. Domingo a las 12 ya no se juega. ¿Está bien? Por lo general. Y, por ejemplo, los abucheos, yo no comparto lo de Ochoa, ya lo dije varias veces. No hay ningún problema. ¿Por qué crees que abucheara a Ochoa? ¿Por qué crees que abucheara a Ochoa? Y que tendrían que estar o... Pero la bucheo vino después del gol. Pero lo de la Azteca, ¿tú qué piensas, Jared? ¿Qué tiene que ver? Pero lo de la Azteca, ¿tú qué piensas? Mal. Muy mal. ¿No podríamos buscar también otra opción? Sí, claro. Yo también creo que... ¿Para no tiene derecho el público abuchear? ¿Paga un boleto? Con justificación, sí. No, no, no. A ver, espérate. No son baratos los boletos. No te equivoques. 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 Es que ahí no hay justificación para ese abucheo. ¿Fue la culpa? Por eso, ahí no hay justificación para ese abucheo. Lo comparto. Cuando haya justificación, sí. Y a lo mejor a Raúl le pensó que lo podía haber alcanzado. A Raúl Jiménez, un abucheo, ¿por qué, dime? Yo, y se los dije allá afuera, por el tema del Mundial, a mí se me hace que le están pasando factura. ¿Qué habían dicho? Sabías que no estabas bien y no te bajaste. Porque ese lugar... Por eso, es hilar fino. Pero yo no lo descarto. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Simplemente porque no fue utilizado en el Mundial. Es culpa del técnico que no lo utilizó. Entonces, ¿por qué lo llevó? No lo sé. Es culpa del técnico. Igual a Raúl Jiménez. ¿Por qué lo llamó a Saquiménez? Pero le están cobrando factura a Saquiménez. No, bueno. Ahora, el Mundial se va a jugar en el Estadio Azteca, ¿no? Sí. Ahí es sede México. Algunos partidos. Está bien. Yo pienso que los horarios sí se tienen que... México se hizo fuerte en el Estadio Azteca cuando se jugaba a las 12 del día. No, ese horario está olvidado. Ah, bueno. Pues entonces, perfecto. Ya lo mismo. Para Copa del Mundo está olvidado. Porque ya jugar con esa parte de decir, bueno, es que la altura y la altura. No, ya. Ah, el futbolista o el atleta. El atleta rinde en cualquier lado. Sí. Pero el Azteca ha cambiado. Antes eran 120 mil personas. Y hoy son 80. 80 y es diferente. Ha cambiado, ¿eh? Ha cambiado. Seguirá cambiando. Y la parte de abajo cada vez la hacen de menos gente. Por eso. Pero José Ramón decía que ese horario para el Azteca puede estar olvidado. Quizá porque no le toque partido. Pero si le toca partido y en una jornada con tantos partidos que va a haber, 48, y estamos hablando 12 del día a tiempo de México, 7 de España. Entonces... Bueno, si va a jugar con España. Pero... No, no, no. Sí, porque juega con España. Para que vean los partidos de Europa. No. No, de acuerdo. Pero no va a jugar a las 12 del día. O sea, no va a permitir un partido. No, no. Es que los partidos no van a poder ser más tarde, José Ramón. Los partidos no van a poder ser en la noche. Tienen que ser 12 del día o 2 de la tarde. Van a ser entre las 2, las 6. 2, 4, 6 y a lo mejor 8 de la noche. Pero las 6, no. 8 de la noche y Europa son 8 horas. Pues Europa tendrá que ver a las 3 de la mañana. Híjole, no creo que los vayan a pasar a las 3. Es cuestión de fin. ¿El día de 86 hubo partidos en la noche? No. En el estadio Azteca siempre fue a las 12. Pero un partido a las 12 del día. Final de la Copa del Mundo. ¿México, final de la Copa del Mundo? En 86, un partido México-España-Argelia con... 38 grados de temperatura. ¿Y en Monterrey? En Monterrey. Así se juega en México. ¿Y en Torreón? Así se juega en México. Bueno, en Torreón no está. Ese es el clima de México. Sí. Correcto. Pero no abuses ese clima. Y que alabas, que corren mucho y que corren tanto. Bueno, pues que se vengan a jugar 38 grados. Es como si el Mundial se jugara en Islandia y jugarías con él todo el día. ¿Te gustaría jugar? Un partido de las 4 de la tarde, José Ramón, un partido de las 4 de la tarde. Estamos hablando que son las 11, 12 de la noche en Europa. Bueno, a las 4 se puede jugar. Bueno, quizás puedan jugar a las 4, que serían las 12 en Estados Unidos, en la zona del Pacífico. Bueno, ya después lo del horario ya... Bueno, eso tendría que decir Infantino, que fue reelecto hasta el 2027. ¡De locura! Bueno, pues está bien. Bueno, vamos a ver el 11 de Picante. ¿Quieren que... Hagamos un 11. Armemos un 11, ¿no? Sí, elegir. Sí, se puede. Sí. Bueno. No, sí se puede, José Ramón, como no, tampoco... Bueno, sí se puede, se puede armar un 11. O sea, de los dos equipos... Yo no soy técnico, tú eres técnico. Dionisio Minam y... Bueno, Jamaica es cojo el portero. Soy de los 140 millones de técnicos que me dicen coca. Yo pongo a Guillermo Ochoa, a pesar de que fue abuchado el día de hoy. De acuerdo. Vamos. De acuerdo. A ver, Paco, tú los defensas. Sí, bueno, a mí me gustaría Johan Vásquez con Montes, ¿no? Johan Vásquez con Montes, muy bien. Sí, los centrales, Johan Vásquez. ¿Y callas a Moreno, a Reyes, a Gilberto Centro? No, bueno, a Reyes todavía hay que verlo. Va en un gran... Está en un gran momento. ¿Va volviendo? ¿Ni siquiera jugó? No, no jugó. Y, bueno, lo de Héctor Moreno habrá que ir viendo. ¿Norges Sánchez lo podrías? Yo sigo pensando que Jorge Sánchez está... Hoy no jugó bien, ¿eh? Bueno, pero a mí... ¿Te faltan dos? Sí, no, no me desagrada. Gallardo creo que atravesó un gran momento. Gallardo creo que atravesó un gran momento. Y después como lateral... Arteaga jugó bien también, ¿eh? Pero estás cubierto. Los laterales estás cubierto. Con Arteaga o con Gallardo por izquierda. Con Kevin Álvarez, con Araujo o con Jorge Sánchez por derecha. Yo creo que hay un... A mí me gusta ese chico Araujo. También. Julián Araujo juega bien. Es veloz, es rápido. Ahora, Dionisio, que era medio campista en sus épocas. No te faltó. No, yo te faltó lateral. El Gallardo por izquierda, Jorge Sánchez por derecha. O, bueno, Kevin Álvarez también, que está en un gran momento. O Jorge. Bueno, los medios, Dionisio. Sí, y yo soy además fino, buen toque. Tú que eras como Casemiro, más o menos. No, mejor que Casemiro. Más o menos. Casi miro. Casi miro. Es casi miro. Este, no, yo me la jugaba con Edson Álvarez, Luis Chávez y Erick Sánchez. Edson Álvarez. Sí, sí, sí. Que no se ha bien parado en el área. Bueno, pero esa es otra cosa. Está de espalda, no se ha de ver la pelota. Esa es otra cosa. Hombre, por Dios. Y al igual tuvo la mala fortuna de contraseña. Se levanta y está gordo. Yo ayer le diría, ¿sabes qué? Ya no te metas al área. ¿Quién está gordo? Edson Álvarez. Ah, oh, se levantó la camisa y se le vio. Hombre. Con las nojas. Hoy se levantó la camisa. El señor Cristiano y dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pero Cristiano siempre ha sido... Y tiene 38 años de edad. Obsesionado de su físico. Quiero ver a los goleadores a ver. Los goleadores, vamos a ver. Jared, porque los goleadores. Y Erick Sánchez. ¿O sea, quién? Erick Sánchez. Ahí está. Edson Álvarez, Erick Sánchez y Luis Chávez. Perfecto. Para mí creo que... La media del Pachuca. Disculpemente que es Chucky el que debe estar junto con Henry Martín, que creo que es la... Más que Santi Jiménez. Es la experiencia, creo. El Mundial también es importante. Va muy bien en Santi Jiménez. Henry no se vio por ahí. Y dicen que el Vasco de Gama está interesado en Henry. Porque se lo lleve. Sí, o sea, yo meto a Orbelín. Es que realmente... ¿Orbelín? Sí. Bueno, Orbelín, atraviesa un buen momento en su equipo en Atenas, en el AIC. Sí, sí. Bueno, y hoy creo que... Y lo único que cambiamos fue un central. Pero es que... ¿Qué más? Y si pones a... ¿Y qué pasa con Alexis Vega cuando esté en forma? Ah, bueno. Pues está Alexis Vega. Vamos a estar peleando ahí el lugar. Y estamos hablando del once de estos dos partidos, ¿no? Yo agregaría en los porteros a Cota. ¿A Cota? Para una próxima convocatoria. Claro. Cota, Acevedo y yo. ¿Quién sacas de Acevedo y Toño Rodríguez? No, no sé, no sé. Yo te prometo. Si ya estás agregando a Cota, pues a ver a quién sacas. Por favor. Bueno. Gracias por ver el video.